Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! G-Stack Force 3 Regresamos con nuestra waifu favorita y vamos a ver que nos depara este capitulo Bueno, realmente yo ya se que nos depara, pero antes de eso vamos a enfrentarnos a esta perra barata Porque debemos ir al desempate, así que vamos allá, a ver si esta vez conseguimos derrotarla Y ya después de esto nos vamos al torneo de Ra Amarillo, que es el que tendremos hoy, así que venga, a ver si conseguimos ganar Vale, a ver si conseguimos tener un monstruo de nivel 4 en el campo Porque podría invocar a Black Rose Dragon, ojo eh, poca broma Vale, usa su magia, por favor descarta a Riko, quiero que te quedes con Laila Mierda, vale, no importa, ella también está bien Con sus 2100 puntos de defensa probablemente sobreviviremos Y además esa trampa permite revivir un luminoso, así que De cualquier manera seguramente nos salvaremos El problema es que claro, la bruja del bosque negro se mata ya sola Es lo malo, mierda, Destiny Doro A ver que se descarta el hijo de fruta, mal Ah mira, la torre culera Se la jodió con Tifón ¿Nani? Muy bien, tú invocalo en ataque, que te vas a cagar, amigo ¡Ah! Yo estoy invocando todo en ataque Pobrecillo, casi me da pena En realidad Ay pobre, que no ha podido Vale, vamos allá ¡Ahora nos da! ¡Doro! A ver, ahora podría invocar a la bruja del bosque negro El problema es que entonces se va a hacer el campo entero Vamos a intentar hacer alguna cosa Y es invocar a Laila Y no sé si utilizar su efecto Creo que voy a usarlo Vamos a acabar con alguna de las cartas colocadas Vale, no hemos destruido una que no servía para nada Pero bueno, vamos a jugar a este monstruo en defensa Y vamos a terminar por ahora Vamos a armarnos un buen campo defensivo Además, que necesito mandar bichos de oscuridad del cementerio Para poder utilizar mi príncipe delfino ¿Cómo se llame? No sé por qué he ganado o perdido puntos La verdad Ahí me he perdido No sé si ese será el efecto de la luminosa que tenemos en el centro Una idea Hostia, hijo de hija de puta Ese es horrible La mató Nuestro monstruo lo matas Pero el tuyo vuelve a la mano Ala, te jodes Hija puta Hija puta Nos ha robado a Laila Bueno, pero por lo menos nuestro monstruo resiste Venga, pérdete cartas Mira, han perdido un artilugio de vocación compulsiva Vamos, y tú puedes Mira qué buena Lástima que ya ellos tienen a Laila El hermano de la arpía, eh Oh, vale Mientras no cambia la otra mano de ataque Hija de puta Yo no quería hacer a la Juan Baril hace ella ¿Qué monstruo ha seteado? Yo no me he fijado Rico No recuerdo que tenía en la mano Ah, Rico, ¿verdad? Yo creo que ha sido Rico Vale, bien No tiene monstruos Perfecto Que sería Rico Pero ya sabes que yo pronuncio como japonés Y en japonés no existe la R fuerte Sí, es Rico Vale Pues todavía no puedo usar esta carta No puedo invocar a este Porque no tengo suficientes bichos de oscuridad No puedo invocar a la bruja del bosque negro Pues voy a invocar a Neudor y ataco Total, hay que atacar en algún momento Así que, venga Fuerza de espejo Ten cojones Vale Ojo, que no me ha tirado ninguna trampa No porque no tenga ninguna Sino porque es posible que no considerara a mi monstruo Suficiente amenaza Así que no debemos confiarnos Mira, ese monstruo que acabas de invocar Ya me lo meto por el culo Porque gana 500 puntos de ataque por bicho que tengas Y ya solo tienes a ese Bueno, espera Por cada uno, no Por algo más será Vale, me da igual el que atacaras Porque es que atacaras el que atacaras Tenía un efecto Así que O sea, tenía un efecto destructor Así que La cruz de retrasada Oh Vaya Por una vez que puedo usar al archidemone de Gilferi Es cuando ya no tengo monstruos en mi campo Puta madre Me humillé Bajando el ataque de mi propio Neudoria Vale, Lumina Mientras no descarte a Charme en Dragon Mira, ni activar el efecto Vale, siguen sin activar nada No sé Qué tendrán El ataque de Neudoria El más poderoso del mundo Esos 700 puntos van a marcar la diferencia Ya veréis Venga, pierde, pierde más cartas Ahí estamos ¡Hala! Fuerza de espejo Jamen Dragon Y Light of Darkness Todo bueno Venga, Ido Tú puedes Mierda, tómate místico Solo esa basura Ya es más fuerte que nuestros monstruos Supongo que atacarán Sí, definitivamente Adiós, Lumina Te queremos Todo yendo Ahora no tan Dolo Vale Este dragoncito es bueno Vamos allá A ver si hay suerte Y puedo destruir algo A ver, efecto Venga, vamos a intentar destruir el tomate Mierda Doble cruz Pues nada Fase de batalla Bueno, a ratito voy a dejar a la defensiva Por si acaso Ataca Vale, destruido Pero ahora se va a invocar el monstruo Otro tomatito Vale Seguramente os estaréis preguntando ¿Por qué no utilizo vórtice de relámpago? Pues porque me lo quiero reservar Para una situación de emergencia Que sea de vida o muerte La verdad Hija de puta Efecto de El archidemonio Al menos le bajamos ataque Es lo bueno que tiene Ginsfer Que mientras Haya monstruos en el campo Él no desaparece nunca Siempre está ahí dando por culo Vale, ya le quedan pocas cartas a la mano A ver si ya tiene cuatro luminosos de nombre diferente en el cementerio Bien, de putísima madre Ya habéis valido mierda amigos Habéis valido mierda Oh sí Qué rico Cuando paga puntos Es como si estuviera intentando cagar Hija de la gran puta Se ha aprovechado de mi propio Efecto de Ginsfer Para poder seleccionar a Al tomate místico Con el efecto del virus ¿Cómo se puede ser tan perra? Bueno, por lo menos se le ha quedado vacío el campo Algo es algo Otra vez eso Que me suda el pito un poco Y mira Tenían armaduras a Kuretsu Los desgraciados Lo que pasa es que parece ser Que no querían desperdiciarla Bueno No es el monstruo más poderoso que has tenido Te lo digo Casi como dato Lo siento Es que esos 400 Han sido demasiado Joder Lo siento Ya, ya, ya Tranquilo, ya Ya estoy bien No os preocupéis Es solo que Uff Es solo que pensé que me moría Pero ya está Ya estoy bien Te invoco al creador oscuro Activo el efecto Esta vez no la voy a cagar Esta vez no la voy a cagar Ufff Quería invocar a Quería invocar al dragón Escupefuego O como se llame Pero tengo otra idea A ver Destierra la neogoria Por ejemplo Y ahora sí Invoco a Este Vamos a ver Cuánta ta que tiene A ver Oh 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 Dios Oh Qué rico Qué rico A tomar por culo Vete ya de aquí Hombre Te den por saco Te vas a la mierda ya Hombre Coño De verdad Andy que os den Chavales He tenido muchas ideas buenas en mi vida He tenido muchas más malas que buenas Pero considero que la idea de poner a Chaos Necromancer En el deck O como se llame Fue una de las mejores que he tenido en mi asquerosa vida Y ahora sí chicos Ha llegado la hora De pasarse el torneo de Ra Amarillo Así que vamos allá Vamos a pasar días Bueno espera Vamos a mirar por lo que sea Si casualmente hoy Es el día de las cartas de oscuridad Que no creo Que va Hoy es el día de la tierra Y mañana Y mañana es el torneo Así que es lo que os dije Hoy día de torneo Por supuesto Espérate Vamos a guardar partida No vaya a ser que por lo que sea Me equivoque de opción Y nos jodamos sin el torneo Vale Ahora Por supuesto que si Vamos a jugar No sé qué opción es Supongo que la dos Que será el torneo de Ra Amarillo En teoría Sí, míralo Este es el dormitorio de Ra Amarillo Vale No hace falta hablar con Cronos Solo hay que darnos de hostias Con todos estos fracasados Pues No me deja salir Perfecto Pues venga Estamos en un festival de pollas Vamos allá Luchemos contra todos Yo cuando llegue a mi historia De Julio X Definitivamente voy a Hacer que haya Mujeres Tanto en el dormitorio de Ra Como en el dormitorio Siris De verdad que no entiendo Por qué Solamente hay mujeres En el dormitorio obelisco Lo digo en serio La única excepción Fue Re Y porque Pensaban todos Que era chico O sea Por si no sabéis La historia de Re Os la resumo Básicamente ella quería Entrar a la academia Porque estaba enamorada De Maru Kujirio Así que se disfrazó Como chico Para entrar No sé por qué La verdad Pero sintió la necesidad De disfrazarse de chico Ni idea de la razón O sea Ella era demasiado pequeña Para pertenecer a la academia Pero O sea Mierda Ha perdido Miros Foss Pero o sea Disfrazado de chico Aparentabas Aparentabas más o algo De hecho es al revés Las chicas maduran Antes que los chicos Pero bueno El caso es que Se disfrazó de chico Y entró en el dormitorio De Osiris Pero porque resulta Que los nuevos estudiantes Siempre van primero a Osiris Y luego ya se les mueve A su verdadero dormitorio Que sería amarillo O azul Y ella iba a ser Amarillo Básicamente Pero claro Luego ya fue descubierta Por Judah Y Riau le dijo Que regresara Y se marchó Y luego regresó Para la siguiente temporada En el torneo de GX Para el torneo de GX Cuando Se enfrentó a Manjome Joder No tengo una mano muy allá Cuando se enfrentó a Manjome Y básicamente Y básicamente quería Quería Bueno Quería ganar el premio Porque al ganador del premio Se le concedió Una especie de deseo O algo Y ella quería Entrar en la academia Pero con el uniforme rojo Y el director Samijima No entiendo por qué Porque si ganaba el torneo Podía entrar azul Pero ella quería rojo Así que eso quiso Y perdió el torneo Evidentemente Manjome la derrotó Y ya para El siguiente capítulo O sea Ya para la siguiente temporada Ray entró en la academia En el dormitorio Rojo En el dormitorio rojo Porque ella quiso Ya está Porque A ella se la tojó Y luego ya Pasó azul Ya fue promovida azul Para la última temporada Pero Siguió llevando La chaqueta roja De hecho Ahora mismo Ray Es obelisco azul Joder El hijo de puta Se la ha sacado Al final con el combo Se la ha sacado Con el combo El hijo de puta Yuse Ayúdame No sé qué No que casi Sí Se me ha olvidado Lo que me dijiste Kotsuzu O algo así No Ah es verdad Que cuando ¡Hijo de puta! Es verdad Que cuando seleccionaba Al arch fin De los cojones Había que tirar un dado A ver si el efecto resultaba Tendría que haber usado La trampa Con Con el luminoso Una buena Hostia Estamos ya muertísimos Vamos a pasar el sufrimiento rápido Que estamos en las 7 Destinidoro Destinidoro Vale A ver En primer lugar Vamos a tirar esto Y vamos a invocar esta carta Ataque directo Por favor Que no tenga fuerza de espejo Bueno pues ya está Todo por culo Ahora Vale chavales Vamos a reintentarlo Esa trampa Esa trampa rebotaba el daño Básicamente Venga Y descarta El de 2100 Obviamente Bueno mal Algo sabe hacer bien Yo de verdad Yo de verdad no entiendo Con la puta cara Mejor que el ciberdragón Pero bueno Y este puto payaso De donde ha salido ¿Quién es ese hijo De la gran puta? Poré no está Doro Nada No puedo No sé ni qué Añadirme aquí No sé ni qué coño Añadirme Una Jury of Darnes Yo qué sé Este que no puede ser destruido En batalla Vamos a probar A ver si hay suerte Y por lo que sea Me se le ve en este efecto De mierda Joder Tu puta madre Venga Vamos a atacar al otro Habría sido una buena forma De remontar Con solamente una carta Pero va a ser que no A ver Para robar una carta Genial oye La fuerza exiliada De su puta madre Por favor Que se traigan Un buen vortijo de relámpago Vale Buen maestro Se os mintió Que me he pensado No tío No puedo Ata por culo No quiero No quiero Si No quiero Mi ¡Gracias! Un monstruo de 2100 puntos de defensa Cuando en la mano tenía monstruos de alto nivel que no podía setear ¡Y va y descarta al único que le servía! ¡Ah! ¡Mira! Y me copen el monstruo con dos cojones, como dos melones ¡Tefuda cara! ¡Mahó! ¡Haztoda! ¡No tiene más guerreros en mano! ¡No, si te sentirás orgullosa encima! ¡Battle! ¡Para que te comas ahora un amigo de los ojos! ¡Menos mal! ¡Cardos, set! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nanone! 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 ¡Dase, no! ¡Nanone! 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 ¡Dorón, nanone! ¡No porque tengo demasiada mierda! ¡Oh, sí! ¡Ya toma por culo! ¡No! 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 ¡Es que este hace daño rollador! ¡Es lo que me gusta de él! Así que lo que podemos hacer es ir a la Battle Fates, aprovecharnos de este... ...y le hacemos un daño de la hostia. Y luego por un lado Vamos a tener a Neudoria Sin molestarnos en atacar Para que si lo mandan a la puta Mandamos a la puta al monstruo Nanone 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 Mira, me ha venido bien Si no hubiera invocado a Neudoria O lo hubiera puesto boca abajo Nos habrían matado al dragón con eso Que aún es su puta madre Hijo de puta Mira, está maldito Toda un bucado, open Pa' guauoru Vamos a mandar toda la mierda al cementerio Ahora Ahora, todo por culo Me encanta hacer eso De verdad que me encanta Bueno, mira Me ha quitado justo la que no quería Pues... Tienes a... Bueno, mira Sacar una buena carta Ah, mira Tienes a Jasmine Dragon Perfecto Oye Menos mal Al menos ha servido de algo Todo nuestro esfuerzo Si todo esto resulta Hemos ganado ya Hijo de puta Eso también destruye a nuestra carta O solo le he salvado Lo destruye Tenemos que sobrevivir a mi próximo turno Como sea Vamos Dime que ganamos ya Vale Menos mal En mi próximo turno Básicamente habría invocado al creador oscuro Habría recuperado a Chaos Necromancer del cementerio Habría invocado normal al DDS que se destira junto con una carta oponente Y a tomar por culo Pero bueno Si ganamos ya mejor Claro que sí Dei cariño mío Todo lo que tú quieras Hemos ganado no sé ni cómo Venga Quítate ya Vamos al siguiente enfrentamiento Cuando damos partida Y a darnos de hostias ¿Sacen ahí en la cara? ¡Duel! ¡Vamos! ¡Vatashino turn! ¡Droo! ¡Vatashino turn! ¡Droo! ¡Monstar o set! ¡Hardo o set! Dan ganas de tener Noble de cruzuda ahora ¿Verdad? Bueno de lo que me dan ganas Es de pegarme un tiro la verdad Mejor dejarse la fuerza del espejo en mano Por si ahora tiran Tormenta fuerte o algo Mejor setear las tochas Cuando ya se deshacen de sus tifones Sus tormentas Y toda esa mierda Creo que cuando ese bicho Inflijé daño de batalla O destruía el monstruo en batalla Robaban una carta Es un buen monstruo Pero nunca me traje Porque es nivel 5 Ah es verdad Hace daño arrollador Por eso Roba una carta Cuando hace un daño de batalla Y para poder facilitar Que hagan daño Hace daño arrollador además Pero bueno Por lo menos roban una carta Pero ese bicho se muere Tengo Tormenta fuerte en mi mano Si pues Os vais a cagar hijos de puta Espera Todavía no Vamos a activar esta carta Resucitamos a Laila Efecto de Laila No ¿Para qué efecto de Laila? Si voy a tirar a la tormenta fuerte Nah pues si acaso Venga ¿Por qué no? Vamos a destruir cualquiera de ellas Vale Y ahora invocamos al dragón Escupe fuego O como se llame Intentamos destruir otra carta Así por intentar Vale Tenemos éxito Y ahora Tormenta fuerte Y a tomar por culo Mierda Se salva del ataque Con este turno Ok Nah Iba a intentar Iba a setear cartas Para activar a Jury of Darkness Pero no ¿Para qué? No tiene sentido La trampa esa se llama Rugido amenazante Y me impide declarar Ataque este turno Vale Pues alguien se pregunta ¿Por qué no he atacado? O sea ¿Por qué no lo he intentado siquiera? Venga, Rai Tú puedes A ver si le invoca Lúmina Activa el efecto Descarta a la Luminosa De nivel 5 No, porque va a descartar Lúmina Y ahora el otro Bueno, mejor Así no me sacrifica el dragón La se le debe la jugada Y ha conseguido invocar Al Jadmin Drago Pero también podría haber salido Muy mal Por un momento pensaba Que iba a activar El de Jadmin Menos mal que no Efe Efe por mi dragón Chavales Efe por mi dragón Que va a conseguir Un viaje a la luna Otra copia más Madre mía Que basura de escante Todo el puto cementerio Luego recuerdo Que puedo invocar A Caos Necromancher Con 5.100 puntos de ataque Y se me pasa Esa carta Además de que Solo sirve cuando Batalla monstruos de hada Se va a ir a la puta Así que Ahora no tan Dolo Por Dios Que me da un orgasmo Que carta Acabo de robar 4.500 Y espérate Que no hemos terminado Espérate 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 Que no hemos acabado Setea Setea Y tirate La Jure of Darkness A ver Vale Podemos desterrar A uno A Caos Mismamente A Caos No Este Y ahora Destrucción De la carta Ahí estamos Perdemos Más monstruos Todavía Y llega 5.100 Dios Dios Es que me muero Es que me muero Ataca O TK One Dark Gill Toma ya Toma ya Toma Por culo Arrodillate Ante tu señor Dios Que soy yo Arrodillate Chavales Si esta jugada No se merece un like No se cuando vais a querer darlo Así que ya sabéis Guiño guiño Hemos conseguido Una victoria De la hostia Está mal que lo diga Pero Ha sido una victoria De esas que se De esas que se recuerdan Toda la vida Vamos ya Siguiente ruelo Que buena mano Spoiler Es una mierda Que si que tiene un montón de luminosos diferentes y tal Pero no tiene nada para mandarlos al cementerio Un punto Va a mirar al karateka Y activa el efecto Está enfermo El karateka puede duplicar su ataque Pero si lo hace es destruirlo en la face Y todo para atacar al ángel de esplendiente Sabes Ahora La dama guerrera Toma ya Magistral Hey magistral Adiós Con que energía Habla ese tío ¿No? Venga Vamos a jugar esta carta en defensa ¿Por qué no? Fase de batalla Ataca Dama No nos tiran mi rol Foz Perfecto Y la Mephys 2 Vamos a setear mi maquinita A ver si con suerte me la atacan Que ya tengo ganas De que alguien caiga en la trampa Vale 1.900 Se ataca a la dama guerrera Se destierran Se ataca al otro Se destruye Los tipo de puta 1.700 Van a acabar con nuestros dos monstruos Vale De puta madre Ahora sí Por fin Monster cocahats 2 Por fin Y hablando de Monster cocahats 2 Aquí tienes otro Ala A la mierda Joder Quien quisiera una tormenta fuerte ahora Bueno Ahora no Porque se destruiría también mi maquinita No jodas No Que se va a destruir por mi carta Bueno Tienen cuatro cartas colocadas Alguna les salvará ¿En serio? Me cago en la puta ¿En serio? Chaval ¿En serio ha sido tan ¡Lol! Bueno Bien, bien Oye Bien Bien está lo que viene a cava A todas por culo A la forma No me acordaba de que hacía eso Pero eso lo hace cuando es destruido en batalla O cuando es destruido de cualquier forma Porque si hubiera sido por mi esfera Toma ya Se destruye Pierde en 1.900 Y encima todos sus monjes se trampa O solo es cuando es destruido en batalla No sé No te preocupes Es un Man Ya se ha traseado esto No te preocupes cariño Es un KO doble Han destruido nuestro monstruo Pero van a pagarlo caro Bueno Mientras Mientras regresa esto De hecho voy a preparar los comentarios Porque no los había preparado el video anterior 72 comentarios Me cago en la puta Aquí la gente se cree que puede estar media hora Leyendo los puñeteros comentarios Joder 72 Como se nota que a la gente le gusta que los lea Bueno vamos a mirar Twitter Ah mira ya por fin ha vuelto A ver Orenotandoro El bono de Jinso Pero no puedo invocarlo Y total Para que iba a querer hacerlo ahora Pues Un poquito de caballero comandante ¿No? Tienen el mismo poder Pero el caballero Gana 400 Y dejaré Vamos a hacer que gane un poco más Anda 2600 ¿Por qué no? Nada Ataque directo Que rico ¿Verdad? Termino mi turno A ver que más hacéis Venga estoy esperando impacientemente Otra vez ¿No has aprendido la lección de antes? ¿No has aprendido la lección de antes? No la he aprendido ¿No? Mierda Ya sale la música de victoria En el siguiente turno van a tener destino y drog Ojalá la carta se te haga No sea fuerza de espejo ¡Monstra coca has toro! ¡Monstra coca has toro! Ahí estamos Ah también nos ha matado la nuestra Bueno pero mira La recuperaron eso ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Era la trampa de Kronos Que invoca un token ¡Qué máquina! ¡Gracias a eso se salvó de los dos hostes directas! ¡Tro es de aquí! ¡No! ¡Doro! ¡No! ¡Esto formato de monstruos! ¡No! 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 ¿Cuánto ataque va a tener? 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 con este. No es mucho, por desgracia. Pues mira, vamos a tirar esto. Descargo este. Acabo por culo. Alto del deck, chaval. Sacrifico a mi monstruo para invocar a Jinso. Y te meto un ostio en directo, ¿no? Sí, ¿os parece bien? Vamos a hacerlo. Y 1.300 puntitos que le quedan. Hala, terminó. A ver qué haces. Siento, si se asoce. ¿De todos los monstruos que podría haber revivido y elige a ese? Por lo menos haber revivido a mi Didi, ¿no? Que al menos si lo atacábamos, se desterraba a nuestro monstruo. Ilumina, vale. Un efecto de Ilumina. Muy buena. Menos mal que al menos esa jugada se la sabe. Algo salgo, oye. ¡Corre de igualidad! Ah, tampoco es bueno. Chavales, otra victoria más. Habéis perdido. Venga, siguiente duelo. A ver, ¿quiénes nos quedan? Estas dos parejitas, ¿no? Pues venga, vamos allá. Yo ahora mismo estoy con la espalda contra la silla y tan a gustito que estoy. Mierda, tan a gusto no me cabe. ¡J madre! Acabo de echarme para atrás al hacerlo. He hecho que el cable del auricular se mueva y resulta que la clavita está algo inestable y al hacerlo se ha desconfigurado y escuchaba mal. Menos mal que he podido arreglarlo rápido. Otras veces tarda un montón. Ah, mira, ha conseguido apoyárselas por invocar un bicho de alto poder en el turno 1. No está mal. Y te deberé quedar su invocación normal. Muy bien, Rey. Muy bien. De vez en cuando sabes hacer algo útil. Venga, ahora Agujero Oscuro y Tormento Fuerte. No, mira, la vergira del mago. ¡Ay, pobre! Atacando con tanto hinko solo para recibir dañito. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Vamos a invocar al dragón de escupefuegos, sacrificándola a ella, por supuesto. Y activamos el efecto para intentar acabar con la carta colocada. A ver si nos sale la jugada. Vaya. Bueno, por lo menos nos hemos librado de ella. Triple Cruz. Me cago en la hostia. Bueno, pues nada. No podemos atacar, así que... Un Agujero Trampa sin fondo y terminamos. ¡Vamos! ¡Cual es mi turno! ¡Droa! ¡Una magia para aumentar la defensa de los monstruos! ¡Qué cojo! ¡Y si toca al hada de la inyección Lili! Yo no entiendo nada. ¡Monstras con el monstruo! ¡Listrata! 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 ¡Monstras con el monstruo! ¡Listrata! ¡Hacen! ¡Está como una cabra este Natas! ¡Adiós amigo, te queremos! ¡Espero que puedas perdonarme algún día! ¡Vamos! ¡Adejado! ¡Estoy mi turno! ¡Droa! a mí me prefería que haber invocado a la isla para acabar con esa carta colocada la máquina tú puedes el poder del mago una valquíria malísima sería una lástima que tuviéramos falta de espejo colocada verdad chicos no tenemos falta de espejo joderé que tenemos falta de espejo colocada no tenemos nada básicamente pues no sé qué hacer ya para ganar puta madre a ver vamos a usar esto revivimos a la isla activamos el efecto matamos el poder del mago y yo que sé que más seteamos esta y nos arriesgamos con esta bueno espera la fuerza exiliada debería invocarla primero para mandar a la puta a la isla a lily vale y ahora sí esta carta vale no es tan mal pero ya en este turno no me sirve nada por el momento lo dejamos como está y 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 que asco de enemigos que asco de enemigos hay que ganar como sea antes de que nos quedemos sin cartas por favor reviva tu puto dragón que hace daño arrollador bien bien una buena decisión bien ya suele que atacar hasta que algún ataque cierte menos mal te ha hecho algo bueno y vamos allá a ver si no nos tiran mirror force que os jodan que os jodan que os jodan vámonos ufff otro duelo ganado por muy poco pero otro duelo ganado y ahora estos último duelo ya de hoy que ya demasiado he aguantado venga chaval es el último duelo no se ni que ha seteado no se ni que ha seteado ya acaba de setear una tormenta fuerte la muy loca no se ni que ha no se ni que ha que se ni que no se ni que que es como de lo mejorcito que hay en estos en los juegos de esta época hijo hijo de la gran puta ahora nuestros monstres ahora los monstres de nivel 4 menor van a la defensiva hijo de puta endor orenota endoro pues al final de día he hecho muy bien seteándome la tormenta fuerte porque voy a usarla ahora mismo ahora y espérate que no he terminado si si voy a hacerlo que coño ven aquí piquero cariño mio nooo a la mierda ya ataquemos con todo evidentemente quería sacrificar a piquero para invocar al dragón pero soy subnormal y es lo que pasa que cuando eres subnormal pues eres subnormal venga, gánate 300 puntitos bueno, 400 tampoco te flipes a ver a ver una zona legendaria pues con eso ya se puede invocar a levia la verdad y mandarnos a la mierda al campondero ah no es levia pero también está mamadísimo adios adios te quiero no te preocupes tu esfuerzo no será en vano voy a añadirme a caos necromancer a mi mano que es como mi carta del triunfo lo siento pero mi chica nunca cae sola MONSTER COCA HASTÓ a la mierda venga rey tu puedes sabias que yo quería tener a piquero en físico hijo de puta sabias que yo quería tener a piquero en físico desde 2014 pero por desgracias de la vida nunca he podido o sea yo empecé en 2014 porque me compré por ciento y pico euros creo que fue o doscientos o algo no me acuerdo una caja de mil cartas que era la colección de un pavo pues el tío me dijo que venía piquero en esa colección y si me coña gorda no venía piquero así que yo me había hecho muchas ilusiones ya porque quería a piquero y tal pero no vino en la parte de la caja y nada yo quería y nada no pude tener a piquero por si también es de la vida nunca la he comprado así que pues nada me jodí vale gracias a power world ya day tiene luminosos de sobra para invocar a jamben dragon o eso espero así que en el siguiente turno se van a cagar lol por 50 puntos de daño claro los 50 se los tiene que tragar si no descarta otra carta venga vamos ya mira este bichito ¿habrá suficientes monstruos para aprovechar a caos necromancer? 3, 4, 5, 6 si ya ves que si pero voy a hacer otra cosa en vez de invocar bueno no voy a invocar a caos necromancer a 3100 que dijo ataca caos iba a invocar al caballero del macedon para mandar a para mandar a gilfer al cementerio y poder equiparlo al monstruo oponente y que perdiera 500 pero no he podido resistirme a los 3900 puntos de ataque que tenía caos lo siento espero que algún día podáis perdonarme venga máquina tu puedes fiera figura jefe tifón torbillino no toma por culo rey termina con todo por favor cariño mio soy narután declarandolo ahí si si delicioso que rico y ojalá ahora invocará light and darkness del agua ojalá esta como una cabra a la mierda mis monstruos castles romancer nooo te quiero nunca lo olvides y con esto chavales hemos ganado el torneo de ra amarillo sin perder ni un solo duelo sin perder ni un solo duelo y nadie me puede decir lo contrario y si el que lo dice le borro el comentario no lo hemos conseguido chavales hemos ganado el torneo ala nos hemos saltado con la victoria conseguimos de pedregalo podemos ver la carita sonrojada de rey ay cuanto la amo y ya esta no se que esta diciendo ahora oh me esta dando cartas vale 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 mierda tendria que haber hecho esto antes a ver puedo guardar la partida y que todavia me de alguna carta nueva a ver guardamos a ver si estan ya decididas las cartas ah no vale perfecto de puta madre pues mira a ver a ver si nos da algo interesante a ver algo interesante algo interesante algo interesante algo interesante mira con un que de recuerdos jeh que buena es que no nos esta dando nada que nos interese LOL me ha salido todo para la invocacion de ritual ostia que buena mira ese era bloody uuuh que rico eso venga chavales a ver si conseguimos algo que nos sirva osea que claro el problema es que todas las putas primeras cartas van a ser de héroe elemental es lo malo porque me esta dando como varias cartas de un mismo paquete y luego cambia me ha dado el hechicero del caos a ver si esta disponible a ver a ver me cago en la puta es que lo han baneado todo tío que asco con la buena estrategia que seria poder jugar por lo menos al hechicero del caos y nada nada lo tienen baneadisimo que asco tío que puto asco putisimo asco nada no nos dan nada bueno van a ver si nos esta dando cosas buenas pero digo nada que me interese para mi estrategia mira nos habia dado a a young a speed como se llamaba speed warrior no no se como se llamaba oh toma ya a tomar por culo chavales hemos triunfado somos admins chavales 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 hemos triunfado somos admins atributo luz oh oh dios me da un orgasmo me da un fucking orgasmo bueno igual 3 ha sido exagerar pero en fin oh dios orgasmo esto es orgasmico vamos a quitar esta mierda vamos a quitar un power wall bueno no vamos a quitar vamos a quitar yo que se que vamos a quitar bueno a ver también te digo que 3 son estos a lo mejor me he pasado vale vamos a quitar un power wall y vamos a quitar un honesto tampoco es plan de estar tan loco vale vale ah dios hemos triunfado chavales hemos fucking triunfado hemos triunfado ya ves que si y todavía no hemos rellenado el corazón con day así que para el siguiente episodio ya mejoraremos el deck todavía más porque mira si vamos a la tienda ya está el paquete de oscuridad ya está el paquete de oscuridad disponible así que nuestro deck será mucho más poderoso y y podremos tener mucha más energía en el combate vale pero eso ya coño pero eso ya para el siguiente episodio por este ya lo dejamos por hoy salir al menú salir ahora chicos vamos a leer todos los comentarios que me pusisteis en el episodio anterior que son un puto huevo esto de leer comentarios se va a acabar rapidísimo porque no puedo estar cada capítulo leyendo setenta y pico pero bueno venga empecemos a ver eso te pasa por humillarme a mi nadie me humilla lo digo yo estás seguro nanone y pone algún minuto en el que a ver que me pasa puta zorra en fin continuemos jajaja sale esa hermosa cara que dice mira capture mira 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 cada vez que aparezco te gano y te reviento como el hermoso personaje que soy si hermoso personaje dice es maldad pura ya ves podrías ponerle un par de honestos así por lo menos hace pared con los monstruos luz si el problema y lo iba a comentar ahora cuando empezara a leer los comentarios es que no tengo honesto ni sabía donde se conseguía pero ya no necesito eso Erey tus necesidades no son problema mio eso lo dice y aquí le responden y fue ignorado en todo el duelo por Eey porque básicamente en ese duelo Erey sudó de mi cara completamente tenía parecer jugada majestuosa con monstruo reencarnado que se lo había puesto en el deck solamente para eso y no lo usó la tía y capture fue ignorado en todo el duelo por Eey ya lo he leído luz de conocimiento es una buena trampa para los luminosos descartas tu mano y traes del cementerio monstruos de luz igual a la cantidad de cartas descartadas te puedes traer varios luminosos y el jatmen en un caso extremo esa trampa te sale una sobra de sabor si esta es tu que se la pongo a Eey como si ella pudiera usarla bien y yo pfff no se no creo que me venga bien a mi en mi deck capture del despertar por la mañana que bonita mañana y será un gran día Junko no ni madre total Junko y quien lo decidió exacto ese meme viene de maravilla cuando tengo que grabar un episodio de tagfoss 2 o sea de tagfoss en general siempre tengo en mente por favor que no me encuentre con Junko y siempre me la encuentro capture de reglando el denderey para que no sea gay así podrá ser más difícil ganar y ser más entretenido y después se enoja porque por querer y hacer lo que le da la gana y dificulta más el duelo jaja hoste un trapo por favor un poco de respeto por favor no creas que te pase lo que le ha pasado a Junko Rowling compas me terminé la historia de Johan en el tagfoss 3 y está tan pero tan mal ejecutado traducido el final que me hace gracia imaginar a capture intentando descifrar ese meme de la versión española tanto que pide ayuda para que el próximo compañero sea Johan en el tagfoss 2 salió Johan a ver si en el 3 también la gente vota por él el corazón de las cartas existe estaba pidiendo que Edo robe la tormenta fuerte para matarle a la mirror force cago a la puta pero el corazón tendría que funcionar conmigo hombre que soy el jugador Edo es una puta máquina y no lo digo en el buen sentido capture el poder de Yusei ya que están conmigo Eusei atormentó fuerte capture el que tenía seteado va a no importar Yusei rompiste el corazón de la pulga porque me destruyó el espantamájaros y ni me acordaba que era eso ¿verdad? triste pero Rally no es la primera vez que le pasa me humillé se le olvida hasta los efectos de las cartas que usa ya es normal jaja me humillé capture dando corazón a un comentario después lo quito a ustedes diabólico después de leer este comentario me trolea tienes toda la razón te voy a trolear jajajaja hala que te llegue la notificación seguro que en cuanto te llegue la notificación lo primero que vas a pensar es capture ya está leyendo mi comentario y si ch 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 tenías razón amiga porquerica en nombre de chica no sé si lo serás capture la carta de black luster soldier que viste es black luster soldier enviado del principio y esa sí está baneada en este videojuego en adelante pero no el black luster soldier de color azul sacrificio a quien le importa el azul y sale en el pack dragon's tale y se desbloquea si te pasas el juego con veré nocturno tenyo fubuki saludos desde la república dominicana anda que cuando veas esto chaval y veas que me han salido tanto el monstruo de ritual como la magia de ritual y he sudado de las dos lo siento mucho amigo pero es que para que lo quiero y al final de la serie de rey obelisco azul estoy deseando llegar a esa historia cuando capture termine la historia de rey obelisco azul fbi open up me humillé lo explica lo dice como el personaje del videojuego que es menor de edad capture será un mal perdedor un mal youtuber pero nunca tiene idea yunco joder que buenos insultos en un solo comentario ¿no? bloqueado del canal y si le tengo idea yunco como que no bueno es coña pero la odio pero no pero la odio ojalá algún día tengas un duelo virtual con la gente de ese día de manifiesto de jorjito mendias ¿quien coño es este? osea ¿quien coño es este? ¿ustedes son los más divertidos de la comunidad de Yu-Gi-Oh? yeah cuando juego algún tagfoss o juegos de Yu-Gi-Oh tengo la manera de ganarles una vez terminado la historia principal x número de duelos en los personajes probando ciertas barajas o estrategias pero yunco es el único personaje del cual me costaba HORRORORES lograr por lo menos 3 de los ganados captor de entiendo tu frustración ya ves amigo menos mal que alguien me comprende ponte automático para aprovechar el efecto de black rose dragon además es destruido puedes buscar al cazador oscuro te equivocas amigo el tomate místico solo invoca monstruos si es destruido en batalla black rose ah espera ah no coño dices para el efecto de black rose de cambiar de defensa ataque y bajar el ataque a cero ¿verdad? ¿el tomate místico es tipo planta? ¿o no era tipo demonio? a ver Yu-Gi-Oh tomate místico chavales en el próximo vídeo soy admin o ostia ostia chaval no sabes lo que acabas de hacer a ver que me iba a poner al tomate de todos modos ¿vale? Pero no me acordaba de que era tipo planta Ja, un clásico JPG Capture, ¿te imaginas estar en la academia y comportarte como los fans lo que has de Naruto? O que para ganarte el corazón de hoy tengas que perder contra Shoe ¿Qué harías? ¿Perder el corazón de hoy o ser humillado por Shoe? Por favor, amigo, más vale perder el orgullo por un amigo que... Más vale perder el orgullo por un amigo que un amigo por orgullo Evidentemente, si consigo que con eso Heres se enamore de mí Me humillo ante Shoe y me humillo contra quien sea Esto ha sonado bastante triste y lamentable Y de perrito faldero, pero las cosas como son Y vosotros también lo haríais, desgraciados Oye, si no, sois demasiado orgullosos Y el orgullo no es bueno que lo sepáis El orgullo hace más daño que bien Una pregunta, Capture, ¿te interesaría mostrar tu colección de decks y cartas en físico algún día? Claro que sí, amigo Bueno, ¿si a los subs les gusta el EDT también? Sí, lo haría, el problema es que si lo hago ahora no lo veré a nadie Había pensado hacer eso cuando consiguiera muchos más subs El problema es que no los consigo Si ves este vídeo y no estás suscrito Suscríbete, que casi llegamos a los 9 mil, hombre Volvieron los raves y te capturé Estaba esperando este momento Vi la notificación de que me pusiste corazón y me alegré Me engañaste Esperaba un corazón, pero en realidad era la Friendstone Lo siento, amigo Las cosas son muy tristes Y espérate que te voy a dar otro más Y te lo vuelvo a quitar, por supuesto Capture el link 27 Maldad pura Maltrata a los suscriptores Cancelado Abrelo en Twitter Siempre odia esa basura Que cuando se voltea te manda tus monstruos a la mano Te juro que veo a una persona en la vida Real con esa carta y se la rompo No, por favor, tío La carta no tiene culpa, hombre A quien tienes que romperle la cara es al amigo Es que de verdad Bueno, al amigo o la persona que sea Claro Todos odiamos alguna vez esa carta Y más si la tiene a 3 en físico El noble de Crusut es tu mejor amigo Para liberarte de la asfinge Y el gol en centinela Y eres cuando Revolver diría Es divertido combatir el veneno con veneno Era ahí no he hecho Na, no he hecho na Jeja 48 Si, si lo haremos Bueno, no sé a qué se refiere A ver Ah, mira CJ comenta Para nada me molesta que me comparen con CJ Es que es igualito O sea, yo pensaba que estabas haciendo cosplay o algo Por cierto Hay dos monstruos tipo planta y oscuridad Que puedes usar Y son Samsara Lotus y Evil Thorn El problema es que no sé si te servirán para combos Te habría Te habría recomendado al Chaos Sorcerer Y lamentablemente estaba nada en ese juego O al menos se subió por ahí Sí, tío Desgraciadamente Solo sigue el puto tren Supongo que dirá XD Pues Samsara Lotus No, y Evil Thorn no Es que ninguno creo que me sea muy útil Pero el tomate místico sí Y ese sí es planta Así que de lujo Pinche captura En la trampa de Dios Solo se activa cuando es daño directo Es que Es que A ver Yu-Gi-Oh Power Wall Anime Anime Activa solo cuando tomas Coño, quita Activa solo cuando tomas daño de batalla De un monstruo Envía un número de cartas De entrega al cementerio Y el daño es reducido en 100 Por cada una ¿Dónde coño pone aquí Que sea daño directo? ¿Dónde coño lo pone? Una de dos O esto está mal traducido O esto está mal Escrito O el juego se metió El verdadero efecto Por el coño Ja, ja Descojonate como Capture Fui narado en ese duelo Más que mis agua en la serie Ya ves, chaval El vagabundo Llegando siempre primero Esta noche Capture soñará Con tantos compulsores Como nunca en su vida Tuve una pesadilla horrible Te recomiendo Dejar al dragón luminoso Dos copias Y revivirlo con la trampa Gana mucho ataque Llegando a 4000 Fácil además Tiene daño de penetración Y quita a los luminosos De 5 estrellas Creo que no puedo quitar A los de 5 estrellas Porque son obligatorios De Rey Creo O sea, Rey tiene Un número Un... Rey Y cada personaje Tiene ciertas cartas En su deck Que son obligatorias tener Porque si no Podrías reemplazar Las 40 por Yo que sé Cartas totalmente diferentes Que haría que el personaje Ya no pareciera Que usa SD O sea Podrías reemplazar A todos los héroes De Jedi Por ciber dragones Por ejemplo Y eso ya no sería Un deck de Jedi Así que por eso El juego te obliga A utilizar ciertas cartas Y creo que esos Dos luminosos De nivel 5 Son... De esos que no puedo quitar ¿Qué hace la ardilla Encabronada ahí? Supongo que se equivocó De canal Y le responden Aguante la referencia Si Capture no llegara A entender este comentario No lo entendí Es una expresión usada Por un youtuber Loquendero Conocido por hacer Dolos de videojuegos De Yu-Gi-Oh Llamado Chuchua... Chuchua Katsuki Joder con el nombre Se quedó a gusto el tío Y lo digo yo Con el mío ¿Sabes? Ya me imagino a Capture Diciéndole a la momonga Agile ardilla encabronada Yo creo que no Pero bueno Oye Capture Lee Pregunta ¿Dónde puedo descargar A mensaje japonesa De Yu-Gi-Oh Tag Force 3 Para el PSP? Agradecer mucho Para poder descargarlo Y de esto Vamos a ver también Chido Irkur A voz japonesa Como en el anime Y tal Poderosísimos like Para ti Compadre Capture Eres una caña O coño Está chido Me diste la razón De pensar Que voy a jugar Yugi-Oh Y-Gi-E Vale Muchas gracias Por tu comentario Para descargarlo Escríbes en inglés Escríbes en el buscador Descargar Yu-Gi-Oh Y-S Tag Force 3 Japón O Japán En inglés Bueno Sería Download Yu-Gi-Oh Y-S Tag Force 3 Japán Y Y Pinchas en enlaces Hasta que alguno Te funcione Yo no sé dónde Lo descargué En su momento A mí me tocó Enfrentarme a Junko Y Yuda Y me llevo Cuatro intentos Ganarles Joder Hola Capture No sé si usted Se habrá dado cuenta Pero cada vez que enfrentas En duelo a Junko En cada vídeo Nunca le ganas a la primera Esa sí es una maldición Una maldición Que hemos roto En este vídeo Toma ya Con dos cojones Junko Sí se refiere a Junko Oh imaginación mía O cada vez hay más comentarios No sé ¿Por qué será? Grey necesita algo Para que sepa usar El monstruo reencarnado ¿Sue verás la historia Alternativa de Grey? Sí, sí lo haré ¿Que los latinos Sitamos a gusto con el invierno? Ja A mí me salió Ya me salió Escarcha los huevos Siento que vino El gran monarca Movis Con su lanza de hiel Y me la mandó Ya saben dónde Pues dado Tenías razón En que Mayome Se le declara a Shuka En la serie No me acordaba Del capítulo ese Y le responden Te entiendo Pues yo prefiero frío Yo prefiero frío Antes que calor ¿Qué quieres que te diga? Si tengo frío Me abrigo Si tengo calor Y ya estoy en calzoncillo Ya me dirás tú ¿Qué hago? Capture no uso Belisk en el 2 Pero uso su contraparte En el 3 Toma En el 2 Sí Lo invoqué En el 2 Sí que hubo algún dolor Donde lo invoqué Hola señor Capture El 27 Joder Mucho texto En primero me gusta Todo el vídeo que sube Y me gusta agregar A la persona que le piden A usted Donde se le cargó Joder Chaval Es que no cuesta tanto Coño Download Yu-Gi-Oh! Yes Tag Force 3 Japan Lo escribes en Google Y pinchas en el lazo Hasta que lo encuentres No me voy a poner ahora yo A buscarlo Que no sé dónde estaba Joder Mucho texto No sé qué pone aquí Bueno Gracias por tu comentario No sabía que Fubuki y Jim Son equipo en este Tag Force No Los equipos son aleatorios Cambian cada día O por ahí Por cierto Los enfados naturales O lo mejor No creo que la inteligencia De Fizer Ese monstruo encarnado Pues lo tenía Ahí en el deck de inicio O sea De primeras Mucha risa Nos ha sacado Que en este capítulo Es un crack En la versión español No hablan así No, no hablan con voz Definitivamente no Por desgracia Capto el diabólico Prefiero A todos los personajes A ver Mucho más fuerte Mucho más fuerte que cualquier cosa Tienes problemas No te preocupes Con un gran abrazo Y un beso en la frente Tus problemas van para siempre Sí, por supuesto Que me ha dejado la novia Un abrazo Y un beso en la frente Que no tengo nada de dinero Un abrazo Y un beso en la gente Que me voy a morir de cáncer mañana Un abrazo Y un beso en la frente Es que es lo mejor Arpía mal buen vídeo Y el loco ese Por favor Que pa' descanse Por su corazón roto Bro, no me gusta la manera En que te prestaste De los latinos Porque esa palabra Que vos dijiste Tú no sabes Qué significa acá Pues estás tú Que sea qué palabra Te refieres ahora Y le responden ¿Cuál de todos Los mexicanismos que dice? Pero le dijo Puto a una mujer No lo dice Con afán de ofender Así habla el man No sean sensibles Bro, me ofendo Lo que se me venga en gana A vos te insultan Y si no te ofendes Si no te metas Donde no te llaman Es que es lo que os digo Gente A día de hoy Hay unos ardidos Que al final Va a llegar un momento En el que la gente Se va a ofender Por respirar Y ni siquiera sé A qué mexicanismo Se refiere Pero bueno Si te ofendió Algo de lo que dije Pues... Bueno, venga A ver Le iba a decir Que se joda Pero vamos a intentar Ser buenas personas ¿Vale? Vamos a intentar Ser buena gente Pues lo siento mucho Si te ofendió Algo de lo que dije ¿Qué quieres que te diga? Pero en serio Eres un ardido Intenta Intenta volverte Más duro Porque es que Si te ofendes A gilipolle Te vas a pasar La vida amargado Porque es que Gente va a venir Te va a decir Cosas peores Y si por lo que he dicho Yo ya te has ofendido Así No sé qué harás Cuando te vengan Con esas Te pondrás a llorar O no sé qué harás Así que te lo digo Muy en serio Vuelvete Vuelvete más duro Y no seas tan ardido Te lo digo en serio Excelente capture Llegó el mejor crack Pon una copia de honesto En el deck de rey Una no chaval Dos Oh yeah La rey de obelisco azul Se enamora de ti al final Oh ya tengo unas ganas De llegar Y bomba negra Está en el Eso sí Te tengo que bloquear Porque has puesto un spoiler Bueno venga No porque eso ya Lo han dicho mucha gente Pero no me gustan los spoilers Bloqueado si seguís haciéndolo Y bomba negra Está en el juego Para invocar más fácilmente A Black Rose Dragon A ver si le responden por mí No está en el juego Sus mejores opciones Para túnel de nivel 3 De oscuridad Son el resonador oscuro Y Junk Synchron Hostia Esos dos están en el juego Porque me los consigo de cabeza Saludame Ugu Ahí Y este chaval Pues estará celebrando Que ha sido primer comentario O algo Habrá sido primer comentario Pero ha sido el último en leer Así que Bueno chicos Ahora sí que sí Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós